Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está lo más Me han clavado en la pared contra la espalda, he perdido hasta las ganas de ayudar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, soy de acero a la izquierda nunca más No, 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 no No me asustan los misiles de las balas